Se plantea la pregunta, ¿se podría haber prevenido la muerte de Yoestetics? ¿Se podría haber prevenido la muerte de Villano Fitness? ¿Se podría haber prevenido la muerte de maratonistas y de otros deportistas que han presentado episodios de muerte súbita? Bueno, cuando hablamos de un deportista de alto rendimiento, estamos hablando de un deportista que debe tener un apoyo integral, multidisciplinario, donde debe existir un psicólogo del deporte, donde debe existir un nutricionista del deporte, donde debe existir un médico del deporte, un fisioterapeuta del deporte, un masoterapeuta del deporte, y donde se deben realizar unos controles periódicos de laboratorio clínico, de imaginología y de función de diferentes órganos. Entonces es así, como a nivel del riñón, pues deben existir pruebas de función de los riñones, a nivel de hígado igualmente, a nivel del corazón. Lo más elemental que debemos solicitar es un electrocardiograma para conocer la actividad eléctrica del corazón. En el caso del fisicoculturismo, por los hallazgos que se han obtenido a nivel de autopsias, donde se ven unos agrandamientos realmente desproporcionados, unas hipertrofias de ventrículo que son desproporcionados, pues debe existir una ecocardiografía igualmente. En ocasiones puede que se requiera de una prueba de esfuerzo. Cuando sospechamos que por el consumo de sustancias tóxicas puede existir la hepatotoxicidad, o sea, una afección tóxica hacia el hígado, o nefrotoxicidad, o sea, con compromiso del riñón, pues es necesario también empezar a realizar estudios probablemente con una ecografía, ya sea de hígado o ecografía de riñón, dependiendo de lo que estén orientando los diferentes exámenes. A nivel de sangre es muy importante entonces conocer el funcionamiento a través de las transaminazas, a través de una creatinina, conocer el funcionamiento del riñón, igualmente conocer los niveles de testosterona, conocer los niveles de insulina, conocer los niveles de glicemia. Y el perfil lipídico, demasiado importante, ¿por qué? Porque es que recordemos que los niveles de colesterol y de triglicéridos son alterados con el uso de sustancias anabólicas androgénicas, y esto lo veo frecuentemente en la consulta. Entonces, es importante que realmente estos chequeos se realicen de manera periódica. Pero, ¿qué llama la atención? Que se invierten grandes cantidades en suplementación, se invierten grandes cantidades en hormona de crecimiento, en la inversión de comprar esteroides anabólicos, pero realmente no existe un equipo biomédico que esté soportando, que esté apoyando, que esté atento a detectar alteraciones de manera oportuna. Los invito para que compartan este video con otras personas, se suscriban al canal y nos estaremos viendo en el próximo video.